Que no estás entre nosotros, que cada día nos separa más de ti Esa pared, que no me deja verte Debe caer, debemos platicar Esa pared, que no se para siempre Debe caer, por horas del amor Las horas que pensando estoy en ti, cuánto te quiero Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero Y mi corazón será tan feliz Y tú eres mía Y tú eres mía Y tú eres mía Y para todos esos enamorados que están con el corazón roto Pero con deseo de amar Con mucho cariño y amor Thank you very much Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron llorando Tú crees Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar Y a tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo encierro? Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar Nuestro amor Y si nos dejan Nos vamos a vivir Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Y si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Y si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Y si nos dejan Y si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Y si nos dejan Y si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y allí nos vamos Y si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Y si nos dejan Y si nos dejan Y si nos dejan